Presentación del billete. Para mi billete escogí a Policarpa Salabarrieta, que fue una mujer fuerte, guerrera, que luchó por los derechos de la gente humilde, de la gente más pobre en el momento. A pesar de ella venir de una familia muy acomodada, sintió en su corazón ayudar al pueblo y en base a tanta revolución en la que ella participó para pelear por los derechos de los más desfavorecidos, terminó entregando hasta su vida por ellos. Por ese motivo elegí a Policarpa Salabarrieta y de nombre le coloqué al billete Heroína, en homenaje a esa mujer tan fuerte. Gracias. Gracias.